¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Quédate quieta. Respira con calma. Quédate quieta. ¡Suscríbete al canal! Quédate quieta. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy el sol brilla sobre nosotros. El sol no ha arriesgado el vellejo aquí abajo. ¡Chica, acércate! Bueno, ¿podéis abrirme ya las puertas? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ya habéis oído! ¡Abrid las puertas! ¡Y avisad al Capitán Balan! ¿Hacia dónde vas, Chica? ¡Al oeste! ¡A Meridian! ¡Abrid las puertas! ¡Camina bajo la luz, Nora! ¡Gracias! 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 ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. Bien, solos como me habías dicho. ¿Qué querías decirme? Ha pasado mucho desde que hablamos. La prueba fue atacada por un grupo de asesinos. Pocos sobrevivimos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña. Algunos valientes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban. ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí, por culpa de Olin. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. He oído lo que le pasó a Ersa. Lo siento. Sé que era especial para ti. ¿Especial para mí? Especial para todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandora, pero me encontraba. Ahora tengo que estar a su altura. Pero aquí estoy, dando traspíes. Yo también perdí a alguien en la prueba. Al hombre que me crió. Se llamaba Ross. Eso es terrible. ¿Por qué siempre que a alguien le ocurre algo terrible, todo el mundo le cuenta lo peor que les ha pasado? Como si así fuera más fácil. Sí. No sé por qué. Da igual. ¿Hay algo que me quisieras contar? Debo encontrarlo. Tiene que contarme lo que sabe. Pero... es un amigo. No. Es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué quieren, pero sí sé que Olin trabaja con ellos. Pero... él... esto... No necesito que lo entiendas, Seren. Solo que me lleves ante él. No está aquí. Se fue hace días a buscar restos y reliquias. Vete a saber dónde está. ¿Hay algún lugar que frecuente? ¿Lugares a los que vuelva? Una casa. Aquí, en Meridia. Vale, pues llévame allí. Para registrarla. De acuerdo. Mientras esté yo, para supervisar el registro. Tengo que ver la casa de Olin. Ya. Vale, vale. Vamos. Hay mucha gente y todos hablan Ardeth. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso. Solo bebo. Parece que últimamente dejan entrar a cualquiera en la ciudad. Echa un vistazo a estas nefantías. Eso debe de ser la aguja. Es enorme. ¡Mira estos productos! ¡Mira la ciudadera! ¡Sangre por sangre! ¡Venganza por Ersa! ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Eren, deberías clamar venganza. Tu hermana asesinada. ¿No quieres venganza? Una palabra más, escoria, despreciable. Y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí! ¡O te echaré a patadas en el culo! ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersa? Ahora no. No ha parecido en mucho aguantir. Han asesinado a la capitana de la vanguardia. ¿Por qué no hemos atacado ya ahora? Vale, ¿cómo vamos a entrar? Ah, ha sido... sutil. Aquí estamos. Intenta no romper nada. Aparte de la puerta. ¿Todo esto para uno solo? Compensa tener contactos en la corte del Rey Sol. La corte del Rey Sol. Esta esquina de la alfombra está deshilachada. Y el suelo está desgastado. ¡Oh! 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 Veamos qué hay debajo. ¿Cómo ha llegado eso ahí? La pregunta es cómo vamos a atravesarlo. Sin llave, imposible. Es una escotilla fabricada por los Oseram. Nada la atravesará. Ya lo veremos. Deberías dejarlo, chica. Pierdes el tiempo. Parece un retrato de la familia de Olin. Parece un retrato de la familia de Olin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que pases por esa escotilla. ¿Seguro que estás bien? Ya estoy bastante sobrio, ¿vale? No quiero más sermones. No hablaba de eso. Estaba pensando en lo que pasó fuera, con la gente. No quiero hablar de eso. Estamos aquí por lo que dijiste sobre Olin, así que haz lo que tengas que hacer. ¿Olin te invitó a entrar alguna vez? No. Lo más lejos que llegué fue a la puerta. Lo traje a casa después de una juerga. Bebimos mucho ese día, pero yo tengo aguante. Normalmente. Dijiste que Olin tiene contactos en la corte. ¿Conoce al rey Sol personalmente? No. A veces servía en la corte como explorador y vendía antiguas paratijas a los nobles, pero nunca tuvo una audiencia con el rey. Si tienes razón, y Olin está metido en algo turbio, el rey Solabad no tiene nada que ver. Apostaría mi vida. Iré a ver. A eso hemos venido. Parece un retrato de la familia de Olin. Gracias, mira. ¡Fuñame un rey. ¡Vuená 어 sos! ¡Eso es la que dirige! ¡Mira una lectura! ¡Guite! ¡Fuñame un rey. ¡Hola! ¡Eso es! ¡Súén! ¡Fuñame un rey! Parece un retrato de la familia Deolin. Aquí hay mucho metal. Podría ser lo que necesito. Parece grande y pesada. Vamos a darle un empujoncito. Es que no te dije que no rompieras nada. No te dije que no rompieras nada. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos. Debió obedecer para que no los mataran. ¿Quiénes son ellos? Los asesinos. Parece que tenía un diario. ¿Olin? Sé que sabía leer contratos, pero no lo tenía por un poeta. No hay duda. Olin sabía que me buscaban. Aquí está la prueba. Lee la última página. Cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme. Se hacía llamar amigo. Ese tramposo traicionero. ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves, ¿cómo lo haces? El foco revela lo invisible. ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual, pero de alguna forma Olin y los asesinos pueden comunicarse entre ellos con sus focos a grandes distancias. Y también ver lo que muestran los otros focos, como ver a través de los ojos de otro. ¿Así es como te vieron los asesinos? ¿A través de Olin? Sí, o al menos eso parece. Ahora que sé dónde encontrar a Olin, debería irme. ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé. Voy más rápido sola. Espera. Si el dispositivo puede mostrar lo invisible... Déjame ir, Erend. Solo quiero que me ayudes, Aloy. Debo saber quién mató a Elsa. No solo el ejército de los Karyas sombríos, eso ya lo sé, sino los soldados que lo hicieron. Lamento lo de tu hermana, pero esa es tu guerra, no la mía. No actúes como si no fuera personal. Viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente. ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Mira, iré al paso del Risco Rojo, donde encontraron el cuerpo de Elsa, y te esperaré allí. Solo necesito tu foco unos minutos. No me hagas suplicar. ¿El paso del Risco Rojo? Veré qué puedo hacer. Y para eso será muy mal. Te lo prometo. Te lo prometo. Esta parte me encanta. Te lo prometo. No me molestes, forastera. No necesito mercenarios. Solo un milagro. Que me digan quién ha matado a mis hombres. Soy buena rastreando. Puedo ayudar. ¿Qué pasó? Un asesinato. Eso es. Cinco guardias nocturnos destrozados en la cantera. ¿Cinco víctimas? ¿Cómo? No sé. Uno era compañero antes de la liberación. Trabajamos en esta cantera como esclavos del rey loco. Mi amigo, que camine siempre en la luz, sabía pelear. Los demonios que lo hicieron serán muchos y sigilosos. ¿Lo harían las máquinas? No veo cómo. La cantera está cerrada y nunca he visto a un rapaz hacer nada parecido. ¿Algo te ha parecido extraño o fuera de lo común? Pues veamos. ¡Oh, sí! Trozos de cadáveres chorreando sangre. Lo siento. La presión me puede. No suelo ver eso. No, nada inusual. Bueno, salvo que hemos volado algunas cosas y Sarabat dijo... No, eso es una estupidez. ¿Habéis usado explosivos? ¡Claro! Rompe la roca y llega al mejor material. Lo hacemos una semana al año. Pero nada que ver con los muertos. Estaban destrozados, pero sin explosión. ¿Qué dijo Sarabat exactamente? ¡Ah, nada! Balbuceaba sobre el montón de rocas de ahí fuera que ayer no estaban. Le dije que esto es una cantera donde movemos rocas a diario. ¡Que unas rocas se muevan no es sorprendente, zoquete! Echaré un vistazo en la cantera. ¿Si crees que servirá? ¡Oh, maravilloso! Los he visto mejor. ¡Oh! ¡No, maravilloso! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Escúchame. 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 acabar su fosa. Los Eclipse iban a matarme porque me parezco a otra mujer, mayor con el doble de edad, pelo corto. ¿Quién es ella? No lo sé. Mi foco encontró su imagen una vez, en las ruinas de Finn del Creador. Quizá puedas encontrarla allí. ¿Viste su imagen en las ruinas? ¿Cómo? Había una puerta y junto a ella un dispositivo antiguo con la imagen de la mujer. Mi foco grabó la localización. ¿Os parecéis mucho? ¿Es tu madre? Las preguntas las hago yo. Ya es suficiente. Hora de acabar con esto. No suplicaré por mi vida, pero si queda piedad en ti y ver a mi familia, por favor. ¿Y dónde están? Mi foco grabó la localización. Siempre hay guardias allí. Pero parece que sabes apañártelas. Sé que cometiste tus crímenes para salvar a tu familia. Pero por tu culpa murieron decenas de personas. ¡Decenas de familias destruidas! Incluida la mía. No puedo perdonarte. Lo lamento. Por favor, mi familia. No les digas lo que hice. Vale. ¿Estás listo? ¿Para responder por lo que hice? ¿Las vidas que arruiné? Sí. Estoy listo. Baja. Baja. Leje y creo que sí. Baja. ¿Qué, no te apetece hablar? ¿Pero qué estás haciendo aquí solo? ¿Dónde están tus hombres? No pienso arriesgar sus vidas. No tengo problemas en jugarme mi inútil pellejo, pero no el suyo. Siento haberte metido en esto. Ah, tranquilo. Para mí solo es un día más. Ya sabes, acabar con máquinas, rastrear asesinos... No querría verte en un día ajetreado. ¿Lista para empezar? ¿Seguro que estás bien? Bueno, así de sobrio... No. Bueno, menos mal que estás despejado. No te acostumbres. Cuéntame lo que le ha pasado a Ersa, desde el principio. Nadie lo sabe seguro. Se fue en medio de la noche con algunos de sus mejores hombres. ¿Los mejores? ¿Y no te llevó a ti? No. Había bebido mucho. Tal vez pensó que... No lo sé. Que sería un lastre. Los exploradores hallaron sus cuerpos al día siguiente y los de algunos cobardes karyas sombríos. Fue una moscada. Los karyas sombríos son animales. Le dieron tal paliza que hubo que tapar su rostro antes de enterrarla. Lo lamento mucho, Eren. Sí. Bueno... Cuando encuentre a los que hicieron esto... También lo lamentarán. ¿No sabes por qué se marchó en medio de la noche? No. Pero debió ser algo urgente. Un mensaje, un informe de la nueva amenaza karyas sombría. A saber. ¿Por qué los sombríos harían esto? Porque nos odian. Sobre todo a Ersa. Se asoció con Abad para darles la patada en Meridian. Se han pasado dos años lamiéndose las heridas, pero... Al fin encontraron la forma de devolvérsela. Vale. Muéstrame dónde cayó Ersa y voy a hacer lo que pueda. Venga, sígueme. ¿Por qué vendría Ersa hasta aquí? No lo sé. No tiene sentido. No. No hay miedo. Gracias por ver el video. 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 Ahora mismo. No podría decir que los Karsya Sombríos sean los responsables. Por supuesto que lo son. Bueno, sigamos las huellas a ver qué hay. Ya lo usaré luego. No. 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 ¿Una de estas? A la saca. 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 A la saca.